renault stangway 2018 esta es una expresión motor 1600 expresión que quiere decir que tiene ese cuerpo de aceleración que cambia un poquito el sistema de la distribución y el purificador bastante cambiada pero en otros países se conoce como la famosa dacia después dacia este vehículo es dacia casi en múltiples países es dacia y qué vamos a hacer con este vehículo pues algo que es muy común es desaparecer los testigos del tablero de empaca voy a abrir el switch y por acá vemos está marcando bueno está marcando las puertas abiertas y lo que es la emergencia ahora vamos a recetear todos esos sistemas vamos a mirar todo eso ya terminar le va a ajustar todos estos sistemas con la belleza de nuestro escáner que aquí está en esta bolsa entonces voy a hacerle eso a esta renault stangway expression 2018 motor 1600 bueno aquí está al lado el escáner kimbole en nuestra nueva adquisición les repito estoy escaneando una renault stangway expression 2018 motor 1600 motor grande y estoy apagando los circuitos o testigos del tablero por acá ahora rato nos alumbrada el airbag ya dejo de encender ya dejo de hacer eso ahora voy a encender el motor está por ahí volvió atrás el bombillo que nos sigue presentando el problema y está detectando está otra alumbrando nos vamos a volver a escanear el que código nos dice porque está alumbrando ese bombillo qué problema si hay en el en la escaneada en el vídeo anterior mostró que tiene un problema aquí frontal o otro aquí en esta parte en alguno de los dos pero vamos a ver cuál de los dos es el que está presentando esta situación en el vídeo anterior que estoy escaneando una dacia esto es stangway 2018 motor 1600 esto es una expresión entonces voy a verle el área del airbag que está marcando por aquí está presentando problemas con el airbag estamos entrando en curso que nos dice el escáner de por qué marca eso y si lo podemos pues borrar o ya toque que resolver algún problema sea que sea aquí en la parte del timón o la parte del pasajero aquí lleva unas bombas a ver si podemos solucionarle ese problema es un carro muy común ya con sistemas inteligentes vamos a solucionar esa clase de detallecitos estamos esperando que entre en curso el sistema dice que hay un error que no podemos entrar por aquí no nos lo permite vamos a salir de aquí vamos a buscar otro otro sitio bueno continuamos revisando aquí tenemos los dos códigos circuito 1 airbag frontal o sea el del timón y testigo y circuito testigo y ahí están esos dos códigos que marca el producto está presentando que marca el bombillito el airbag en el tablero es de color naranja entonces vamos a pasar a vamos a volverlo a mirar si vamos a tomarle una foto de usted le tomamos un pantallazo y ahora vamos a pasar a borrar esa información quise borrar códigos de error vamos a borrarlos y así que no lo borre por fallo de borro de memoria como que tuvo un problema aunque no lo borró no hay fallos de o sea que ya los borró sabe que ya ahora vamos a ver en el otro vídeo que ya nos apagó ya el ese testigo entonces nos vemos en el otro nos vemos en el siguiente vídeo bueno estimados televidentes lastimosamente no se pudo apagar el bombillo porque tenemos problemas aquí en la cinta del airbag en esta parte principal sé que es el código 811 pueden buscar en youtube porque hay hartos vídeos referentes explicando varios colegas míos explicando sobre la cinta que va aquí entonces pues con el escáner instalado y revisando y dan y reseteando y todas esas vainas no pudimos apagar el el dichoso bombillo no se pudo solucionar porque hay que desarmar aquí algo pasa con la cinta del airbag algo sucedió esas piezas son muy delicadas y mucha gente tiende a dejar lo que que es ese bombillo o el abs empieza a dejarlo pues en situaciones que es funcionales